Cuando el oficial ve mucho la película de Nemo Buenas tardes, señor y señora ¿En qué les puedo ayudar? Buenas tardes, oficial Tranquilo, todo va a estar bien Sí, necesitamos su ayuda, por favor, oficial Mi hijo lleva dos días desaparecido Y no lo podemos encontrar Estoy muy desesperado Ah, cabrón, ¿y tienen idea de por qué desapareció? ¿Ustedes saben el motivo por el cual pasó esto? Pues es que se enojó conmigo Y huyó de la casa, así nomás Ah, ok Tranquilo, caballero, vamos a abrir este caso ¿Cómo se llama el niño? Se llama Guillermo, pero le decimos Memo Ok, Guillermo ¿Memo? Sí, Memo, así le decimos No mames ¿Qué pedo? ¿Alguna marca o característica física que tenga Memo? Este, sí, de hecho Nació con un brazo malito Uno de sus brazos está más chiquito que el otro No mames ¿Qué pedo? Ok, ¿no sabe qué traía puesto la última vez que lo vieron? Eh, sí, sí, traía una playera con franjas anaranjadas y blancas No mames No mames ¿Qué pedo? ¿Dónde está, güey? Lo tiene secuestrado un dentista ¿De qué chingados se está hablando? No, no, no mames Un niño que se llama Memo Anaranjado con blanco Que tiene una manita mocha Que se perdió porque se enojó con su papá Que se llama Martín Quien ahora lo está buscando junto con su amiga Güey, no mames ¿Cómo se llama su amiga? ¿Cómo se llama señora? Me llamo Doresia ¡No mames! Nombre del caso Buscando a Memo ¡Ah, no mames! ¿Y qué da? Esto no es un pinche juego Mi hijo está perdido Peche, hermano Calle Wallaby 42 Saltillo ¡No mames! Bueno, ya 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 estuvo bueno Ya estuvo Ya estuvo Señor oficial Hay otra cosa que le íbamos a mencionar Sí, sí, dígame señorita ¿Qué cosa? ¿Lo olvidé? ¿Qué cosa? Gracias por ver el video.